El 15 de febrero del 2018 se puso en marcha la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco con la toma de protesta de Ignacio de la Cruz Tobar como primer fiscal en la materia. Su principal objetivo, perseguir los delitos relacionados con los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares. Aquel día, al salir del recinto legislativo, recibió la primera denuncia en contra del exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada por presuntas irregularidades en la gestión al frente de dicha dependencia. Un año y nueve meses después, la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas 2,238 carpetas de investigación en contra de funcionarios de distintos niveles y de diferentes dependencias. Del total, 1,456 fueron abiertas el año pasado, las 782 restantes en este 2019. De las 2,238 carpetas de investigación iniciadas, solo 27 han sido enviadas ante un juez, dos de ellas el año pasado, 25 en el presente, sin ninguna sentencia, número que para el académico en derecho de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida Caballero, deja mucho que desear sobre los resultados de la dependencia. No hay eficacia, no hay sentencias, en los dos años no tenemos una sola sentencia, tenemos judicialización de algunos casos, pero esta judicialización no necesariamente quiere decir que van a llegar hasta la sentencia, porque una cosa distinta es que puedas hacer una imputación y que puedas vincular a proceso, porque ahí solamente se requieren datos probables, datos que puedan sugerir que sí se cometió el ilícito, pero el problema es cuando tengas la integración de la carga de la prueba, ahí es donde la situación se va a complicar. Entre los casos que han sido judicializados se encuentran tres ex servidores públicos de alto nivel del Instituto de Pensiones del Estado, incluido el exdirector general de IPEJAL, Fidel Armando, y el caso más sonado en las últimas semanas del exsecretario de Salud, Antonio Crucesmada, el primer funcionario en ser denunciado ante esta nueva fiscalía y que actualmente está vinculado a proceso penal. La nueva dependencia arrancó el 2018 con un presupuesto de 8 millones de pesos y tres plazas operativas entre agentes investigadores y ministerios públicos. Para este 2019 se incrementó el presupuesto a 63 millones de pesos, con lo que se pudo incrementar a 57 elementos operativos, aunque fue hasta el mes de agosto cuando recibió la mayor parte de los recursos, 43 millones de pesos. Para empezar es que antes no existía y ahora el fenómeno de la corrupción tiene una procuración de justicia, de investigación, con un apartado especializado en el código penal y eso antes no ocurría. Visto así, ante las carencias ha sido positivo sobre todo las vinculaciones a proceso de casos importantes o paradigmáticos que ha tenido. Román Ortega, Meganoticias.